Y un sábado yo llamo a la comisaría, como hacíamos todos los sábados, una tarde, bueno, queríamos un policía para la noche hacer controles de la alcolemia, y me atiende el señor Rubí, entonces me dice, no, no te vamos a mandar ningún policía. ¿Por qué no me vas a mandar ningún policía? Entonces, bueno, me dijo todo, me explicó todo. Bueno, le digo, pero hacelo, le digo, por esta noche. Le digo, y después hacemos una reunión. Hacemos una reunión con el grupo y... Bueno, entonces me dio todo, que nosotros les explique. Nosotros las multas no queríamos cobrar, porque somos, hacemos prevención. Entonces me dijo que, bueno, era una nueva ley que había, que había que cobrar. Y ya la prevención había caducado. Entonces teníamos que cobrar. Claro, nosotros como institución policial, nosotros podemos hacer prevención. Primero, porque hay una ley. ¿Cierto? Entonces, cualquier persona, toma un ejemplo. Vamos a hacer, también. Tiene un accidente, luego del control del problema, y está la policía. Le extraen sangre a esa persona. Tiene alcohol. No, está la policía en lugar. La única responsable es la policía. ¿Por qué? Porque ustedes son personas civiles, entienden, asociación civil, de que no tienen ni seguro, ni también para estar en la fruta haciendo un control del problema. ¿Sí? La única que tiene ese control es la policía. Dentro de las rutas es la policía, la UNED, puede estar, pero no puede estar acompañado de personas civiles. Recién ahora, la semana pasada creo que llegó, nosotros acompañamos a Estrellas Amarillas a apuntarlas sobre la ruta, ¿no es cierto? Bueno, no estábamos autorizados, no estábamos autorizados, hasta la semana pasada. La semana pasada recién llegó una orden de gobierno que nos autoriza a nosotros acompañar a Estrellas Amarillas. Nosotros lo hacíamos como colaboración. Gracias.